El propio CEO de YouTube, Neal Mohan, ha explicado los cuatro grandes objetivos de YouTube para este 2024. Primero, YouTube pone el foco en la inteligencia artificial, pero no para reemplazarnos. La idea es usar la IA como una herramienta para potenciar nuestra creatividad, ya sea creando fondos o experimentar con música. En segundo lugar, YouTube busca formas de reconocer y apoyar aún más a los creadores de contenido, dándonos más herramientas para triunfar. En tercer lugar, YouTube quiere potenciar su app televisiva, ya que con más de 8 millones de suscriptores en YouTube TV y un creciente interés en sus servicios de suscripción, la plataforma está llegando a nuestras televisiones con contenidos exclusivos y formatos adaptados. Y por último, pero no menos importante, YouTube quiere garantizar una experiencia segura y de calidad, desde proteger a los niños hasta luchar con los deepfakes. El objetivo es crear un entorno confiable tanto para usuarios como para anunciantes.